Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná, la canoa pescadora se deja llevar, un murmullo palanquero, un lento matear, y un gurí de calzo juega con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná, yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por ente riano, por paisano, soñador, de la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor, los gurí se den la costa, qué lindos que son, Helenita despeinada, sonrisa de sol, noche iría mojarreando su lenta ilusión, Puerto Sánchez es un paisaje donde el cielo azul bajó, Los gurí se den la costa, qué lindos que son, yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por ente riano, por paisano, soñador, de la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Soñando la luna no llega de lejos, tan lejos, tan lejos como se pueda llenar, y es que tu mirada me sea imposible, tan solo la forma de que caminar. Soñando la luna en su vuelta invisible, la noche seguro me alcanza, no es que tu mirada me sea imposible, tan solo la forma de que caminar. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche te enviaré, te juro que caminaré, vamos mi cariño ya no llores más, todo eso va a ir al sol, un día en el mar, y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ché! ¡Vamos, ché! ¡Vamos! 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 Suena como un crimen lo que tú me has hecho, deberías ir a parar a la prisión, suena como un crimen que me hayas mentido, que se ha enseñado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, lo lejos como siempre la llegaba, son casi el descuento de la madrugada, mi casa brindada, mi casa brindada, cruzando ese mar. ¡Vamos! 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 Muchas gracias.